A principios de esta semana, estuvimos hablando acerca de una noticia que publicamos en Bloomberg. Teníamos las declaraciones de un funcionario estadounidense que nos dijo que después del viaje de Jake Sullivan por la región, parecía que se habían despejado algunas de las preocupaciones que tenía Estados Unidos sobre un ataque a gran escala en Rafa. Pero ahora parece que Israel se prepara para llevar a cabo esa ofensiva terrestre. ¿Cuáles son las novedades? Me parece que efectivamente están preparando una gran ofensiva terrestre. Creo que la primera vez que Israel mencionó la posibilidad de ir a Rafa fue en enero. Y desde ese momento el tema ha sido recurrente. Desde el principio advirtieron que antes de llevar a cabo cualquier incursión, dejarían salir a los civiles de la ciudad. En aquel momento, había aproximadamente un millón cuatrocientas mil personas en la zona, que es una cifra que representa más de la mitad de la población general de la franja de Gaza. Por su parte, Estados Unidos nunca manifestó que rechazaría cualquier tipo de ataque contra la zona de Rafa. Solo dijo que aceptaría la ofensiva si antes lograban evacuar a los civiles. Y para serte sincero, siempre hubo y todavía hay gran escepticismo acerca de la posibilidad de que todos ellos puedan salir de allí sanos y salvos. Israel ahora dice que ya evacuaron a un total de un millón de personas. El informe de las Naciones Unidas de la semana pasada indica que entre ochocientos mil a ochocientos cincuenta mil civiles han abandonado la ciudad, así que muchas personas ya han logrado salir. Pero se estima que aún quedan entre doscientos, trescientos o cuatrocientos mil civiles en la ciudad, basándonos en esas cifras. En el caso de que no lograran salir de allí, cualquier ataque que se lleve a cabo en la ciudad de Rafa puede ser potencialmente muy mortal. Por otra parte, también es necesario hablar de las condiciones en las que están viviendo las personas que han dejado a Rafa. Sam Dagher es nuestro corresponsal de Arabia Saudita y nos comentó que las tiendas de campaña se venden por hasta mil dólares. No se trata solo de evacuar a la gente de Rafa, sino de las condiciones en las que los han obligado a hacerlo. Pero recordemos que el contexto en que se da, todo esto son las posibles negociaciones para lograr una tregua. Hace semanas que estas negociaciones están en pausa, y así pareció confirmarlo el primer ministro de Qatar cuando hablamos con él en el Foro Económico de Qatar. Sin embargo, las cosas parecen haber cambiado ayer, porque se publicaron imágenes del secuestro de unas soldados israelíes por parte de Hamas. Las familias de esas rehenes fueron las que publicaron esos videos. Son impactantes y parecen haber conseguido cambiar nuevamente la opinión pública en Israel, ya que el pueblo está presionando al gobierno para que vuelva a entablar esas negociaciones. ¿Crees que ahora haya más esperanzas y que este segundo intento pueda ser más fructífero? Yo creo que sí. La única tregua que hubo entre estos dos países terminó el primero de diciembre, y fue una tregua de una semana. En ese periodo se liberó aproximadamente la mitad de los 250 rehenes que habían sido capturados el 7 de octubre. El problema con las negociaciones es que desde que terminó esa tregua, se habló mucho sobre la factibilidad de conseguir un acuerdo, pero nunca se llegó a concretar del todo. Desde hace dos o tres semanas, las posibilidades de un acuerdo parecen completamente inviables, porque las fuerzas israelíes están tratando de trasladar a los civiles de Rafa y planean un ataque inminente. Además, como mencionaste, el primer ministro de Qatar dijo que las negociaciones estaban completamente estancadas, y él es uno de los principales mediadores entre Israel y Hamas. Pero ahora hay algunos indicios de que es posible que las negociaciones puedan llegar a reanudarse, porque hay informes y algunas especulaciones de que el jefe del Mossad y el director de la CIA posiblemente se reunirán dentro de poco, y que también mantendrán reuniones con los mediadores de Qatar y de Egipto. De todas maneras, me parece que tenemos que señalar la existencia de un gran problema, que me parece que es el máximo obstáculo entre Hamas e Israel, y que lo ha sido durante mucho tiempo. Tiene que ver con que Israel dice que cualquier tregua que se acuerde debe ser solo temporal, y que la guerra debe reanudarse luego, hasta que Hamas sea derrotado o se rinda. Jamás, en cambio, quiere una tregua que tenga carácter permanente, pero Israel no aceptará esa condición. Hay muchas diferencias entre ambos, pero Israel está dando señales de querer retomar las negociaciones.